¿Estás grabando? Grabando. Vamos. Nos encontramos en el fronteer de la casa del expresidente Alan García. La población peruana está paralizada por la noticia que ha sembrado tal grado de incertidumbre y conmoción que se están esparciendo ideas semejantes a leyendas urbanas. ¿Por qué no se escuchó el disparo? ¿Por qué no había sangre a la vista? ¿Por qué lucía tan diferente en las fotos de trauma shock? Son algunas interrogantes que aún no se han logrado responder. Y yo estoy aquí para descubrir toda la verdad. Alan García está vivo o muerto. Oiga, señorita. La prensa no puede estar acá. Retírese. Esto no está en mi trabajo, señor. Retírese, por favor. Usted está haciendo su trabajo. Nos encontramos aquí. Vamos, vamos, vamos. No, no, no.